Sister Remix Oh yeah, se viene la comilona Los líderes de la comilona Jorge Jacek Y Chicha Cortes ¿Está dura? Oye, en esta comilona no hay nada Vamos a cortar la sopa, Cortes Cuando yo comí Creí que esta sopa era para mí Perdóname Te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Tu sopa es dura, mano arriba Porque no cocina bien Sopa dura, papacito casi se te quemó Dura, nada, nada, te sale bien Está dura, dímelo, dímelo ¿Cómo es? Está dura, no me lleva ni por ti a mil Está dura, dura, dura Barriga, llena y en la corazón contento Este año es la comilona en el puerto Te vas a cocinar, no lleve tu sopa Anda en la comilona y resuelta toda la cosa Anda con tus amigos, tu vieja y tus tíos Haga mucha comida, prepara tu pasota Vacío pastilla y por supuesto rica sopa Oca y lo tapado le cocinamos todas cosas No seas duro, duro, duro Tienes que apoyar, 35 años ya Tienes el toque, toque, toque Perdóname Te lo tenía que decir Está dura Dura, dura, dura No soy dura y te voy a comer la sopa ya No soy dura y te voy a comer la sopa ya Gracias por ver el video.